...porque este ha sido el peor año de los últimos días en la cosecha por la helada de granizo pero estamos trabajando junto al gobierno nacional, junto a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a nuestro ministro de agricultura, el vicepresidente para estar al lado del pequeño productor esto fue lo que manifesté recién en el desayuno con la corporación vitivinícola argentina y lo vamos a trabajar con los gobernadores de las otras seis provincias vitivinícolas nos están viendo desde toda la Argentina y también muchos mendocinos desde el exterior del país ¿qué mensaje puede darles a ellos de esta bendimia? que vengan a conocer las bellezas naturales de Mendoza que los vamos a recibir con mucho amor, mucho afecto con mucha cordialidad que caracteriza a las mendocinas y a los mendocinos y fundamentalmente con el mejor malbé del mundo muchas gracias gobernador, el gobernador de la provincia de Mendoza Francisco Pérez en este carrusel que ya se ha iniciado, ya se acerca el primer carro vendimial y vamos a hablar con el vicepresidente de la nación ¿cómo estás viviendo esta bendimia en 2012? la verdad que es una fiesta, Paco dice los mendocinos nosotros decimos de todos los argentinos que ya la hemos adoptado traerle el saludo de la presidenta a todas las mendocinas y mendocinos acompañar al gobernador en su primer vendimia que es muy importante y con toda esta gente hermosa todas las mendocinas, los mendocinos que hoy celebran cómo convierte el fruto del trabajo y de la tierra que es la uva en el fruto de la mano del hombre que es el vino así que estamos muy muy contentos de estar acompañando en esta celebración de un año de trabajo que nos prepara para el año que viene también vicepresidente se queda al acto central esta noche a la coronación de la reina muchísimas gracias el vicepresidente de la nación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!